La siguiente broma incluye contenido sexual explícito y no es apta para menores de edad. Panda princesa sin lado. Y bueno, me busco más llamaditas en el Panda Show, Camisa 25, soy el Panda, hola, ¿quién habla? ¿Qué onda, panita? Habla, Miguel. ¿De dónde me llamas, Miguel? De acá, de Los Ángeles, California. Este, y bueno, ¿a quién le vamos a hablar, Miguel? Platíquemelo, ¿pafo? Ok, panda, mira, vamos a hacer esto. Yo le dije a mi mamá que tenía ganas de comprarme un perro, pero le dije que me iban a regalar una perrita. Entonces ya tengo varias semanas con esta perrita. Lo que, la broma consiste en decirle a mi mamá que, este, que a mí no me gusta, que tengo un cierto gusto diferente y que yo no quiero tener una pareja de mujer. Tampoco va a ser un hombre, sino va a ser un animal. Y la mouse, eh, güey. Oye, perra, ¿qué va a ser de perra? Ay, yo no, eh. Tú, te vas a hacer la de perra, mija. ¿Cómo ves? Sí, yo le doy. Yo empiezo. Oye, a ver, espérate, espérate. Nunca hemos hecho esta broma, a ver, nunca. ¿Por qué se te ocurre, Miguel, de hablarle a tu mamá y decirle que tienes un gusto sofílico y que te gusta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa broma? Digo, I can't believe it. ¿Por qué? Exacto, por eso, por lo de la sofilia. Mi mamá, pues, no sabe mucho de esto. Se alcanza, no hay rumores, tú sabes. Yo soy del Distrito Federal, allá es donde vamos a hablar. Guarda tu perro, espérate, guarda tu perro, guarda tu perro ahorita, ¿no? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, tranquila, tranquila. A ver, me decías, ¿qué eres del DF y luego qué? Ajá, y si escuchan los rumores, no sé si has escuchado tú, que en los pueblos se acostumbra a hacer eso, con los denominados animales que sean puercos, burras, los famosos burreros, gallinas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, digo, si he escuchado algo, yo la verdad nunca he visto nada, pero se me hace lo más atascado de los atascados y lo más... No, es lo peor, o sea, prácticamente, si te metes a internet vas a encontrar miles de cosas ahí, y bien más que otras. No, no, gracias. O sea, es horrible eso. Pero se me ocurrió, dije, bueno, si ya no, si te hablan mucho que para los de gays, pues ya está muy quemado, ¿no? Y a veces le digo, no me gustan las mujeres, va a decir, no, pues le gustan los hombres. Pero esa es la idea, que le digamos que no me gustan las mujeres. No, está bien. ¿Me entiendes? Sí, está bien, y se me hace muy fuerte. Que tú le hagas de mi perra, porque por lógica, mi perra no va a agarrar cuando yo le diga. O sea, espérate, o sea, espérate. No solamente le vas a hablar a tu mamá y le vas a decir que tienes preferencia sexual diferente y que eres... Practicas cosas ofílicas. Si no, aparte me estás pidiendo... Primero le voy a enrollar en el rollo de que yo ya tengo mucho tiempo sin mujer y que no me gusta ya este... Pues que ya hasta ahora descubrí una persona con la cual puedo estar, etcétera, 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 enrollándola en un rollito ahí y hasta el último va a decir, pero no es mujer. Entonces ella por lo que, ¿cómo pues no es mujer? ¿Es su nombre o qué? Algo así me imagino que me va a decir. Pues no, tampoco es su nombre. Le va a decir, mamá tengo a mi perra al lado. No, a ver si no me hice de cosas. ¿Qué te enseñaron así a tratar a las mujeres o no? No, no voy a mitar a ir a... Y ahí entras tú. Ese es tu papel. Empiezas a hablar. No manches. O sea, ahora no la voy a hacer ni de abogado, ni de sacerdote, ni de gay, ni de coyote. O sea, me piden que la haga de perra. O sea, no. Oye, oye, si le digo perro, si le digo perro, no manches, va a salir peor. Yo, como que un perro. Oye, pero yo tengo que ser, yo tengo que ser perro porque traigo algo que me cuelga. No, no, no solamente. No, no. Oye, es más, déjamela quito, traigo la corbata ahorita. ¿Para qué la traigo puesta? O sea, déjamela quito ahorita. Deja la bota. Fíjate, nadie me ve, pues estamos en raro. Oye, lo que no le he dicho es el nombre. ¿Cómo te gustaría llamarte? Princesa, florecita. No sé, ¿cómo te gustaría un nombre? ¿Qué va a utilizar? No lo puedo creer. O sea, voy a ser una perra. En el panda perra no hay mucha diferencia. Nomás unos quiditos de menos. Ya peludo y ya está. ¿A qué he caído en el panda show? Se me están pidiendo que sea una perra. Oh, Dios. Mi mamá me dijo estudia, hijo. Sé por lo que quieras. A ver, para que me estudias bien. Chinto. Ok, bueno. Entonces, ¿cómo quieres que me llame, princesa? Pues no sé. ¿Cómo te gustaría? Pues no sé. Háblame bonito para sentir. A ver, chiquita. Princesita. A ver, chiquita. Ven, ven, ven. A ver, no te va a dar la pena. Ven aquí, chiquita. Ven, ven. No, no, no largues tan fuerte. Tan fuerte, tan fuerte. No, despacito. Larga bonito, larga así. Ruff, ruff. No, 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 no tienes ganas. No, espérate. ¿Estás moviendo? No, es que espérate. Ahí me vas a tener en el exasist. Ruff, ruff. Ahí me vas a tener en el exasist. Ruff, ruff. A ver, espérate. Espérate, espérate. Entonces tengo que ser una perrita sensual. Ah, qué. Bueno, vamos a hacer el ex. Oye, vamos a darle como el papel que me tocó hacer ahí en Verbo Elegio Chihuahua de Sebastián, que es el perro gay. Pero bueno, ahí es mal. Oye, espérate, un paréntesis. Yo fui a ver esa película, pero aquí la leo lógicamente en inglés. Y escuché yo la verdad es que tú la hiciste el doblaje en español. Sí, una pequeña participación de un perrito gay que se llama Sebastián. Este, ay, muy coqueto, ¿no? Sí. O sea que no me va a costar ningún trabajo. Pero este era un perro gay, pero tú me estás pidiendo ser perra. Ok. A ver, déjame, déjame, déjame ensayar, déjame ensayar, porque yo creo que va a ser difícil. Este, nunca lo he hecho. A ver, entonces, ¿cómo quieres el ladrido? ¿Pero sensual, este? Primero, o sea, primero así como, no, no vas a ladrar ni nada, porque por lógica, pues, no tengo que esperar. Que no le voy a decir luego, luego, sino que, hola, ¿cómo estás? Ay, pues, perfecto, pues, marco las bromas en el Panda Show. ¿Qué tal, amigos del Panda Show? Yo soy Pedro Sola. Y bueno, pues, ¿qué quiero decirles? Que en esta estación de 104.1, si hay algo interesante, es el Panda Show. Es un programa divertido, entretenido y, sobre todo, muy a la mexicana. Muchas felicidades. Oye, y hablando de, hablando de bromas. Panda Princess, bromas con el estilo único del Panda Zambrano. Bueno. Aló, mamá. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó con usted? Bien, bien, ya ves aquí, llamándote, porque, pues, le dije, voy a hablar, a ver qué está haciendo Rosa María. Aquí, hijo, voy a tomar café. Me estaba acordando de ustedes. Ah, qué bueno que te acuerdes. Nosotros también nos acordamos de ti. Nomás que luego no tenemos para llamarte, pues, no podemos llamarte un seguido. Oh, qué bueno, hijo, que se acordaron de mí. También me estaba acordando mucho. ¿De quién nos ha haciendo? ¿Maldés? ¿Qué nos ha haciendo, aparte de tomar café? Nada, pues, nomás voy a tomar café. ¿Sin pan? Sí, sin pan, hijo. Ay, y tanto que se dan los panes de allá, no manches. Ay, sincero. ¡Cállate, princes! ¡Cállate! Hola, perra, que te dije que me regalaron. Oh, sí, ¿qué es que la tienes ahí en tu cuarto? No, espéralo, María, no me usan los perros aquí adentro. Ah, pues, como lo digo ahí muy cerca, ¿con qué la tienes ahí? No, 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 estoy ahí afuera, así como por la ventana. Ahí. ¡Cállate para afuera, saca de los océanos! Es que, no sé, como que se ha puesto muy celosa, no sé, así de repente... O sea, pues, ya me imagino como ese perro que tenía tu tía Gloria. ¡Pinche perro, el ese! El perro ese que me encargó cuando se fue a Las Vegas. ¡Hola! No, el tía Gloria, el... ¡El Turbo! ¡El Turbo! No. Ya, sí, parecido. Así se me hace como ese pinche perro, así se me hace... ...celoso igual. ¿Así? ¿Mandé? ¿Por qué? No, pues... Ese hinche perro. Así será perro ese tipo de así. ¡Ay, cállala! ¡Sácala para afuera o hazle algo! ¡Prinche! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tállate! No, pues, este... Es que, bueno, pues ya ves que... Pues, como te dije, si vas a venir para acá... Pues... Ahorita estamos viendo eso también, para ver qué onda, si... Sí, pues ya te dije que ya me voy a ir también. ¿Qué? Es que... Pues ya ves... Te digo que yo renté un... Un... Un apartado con dos recámaras. Ajá, sí, me ves, sí. La recámara la tengo desocupada y, pues... No te va a quedar otra más que vengas para acá, porque, pues, con Erika... Ajá. Ah, espérame, es que la... Es que la metí... Es que la saques de ahí del cuarto, ¿no? Es que no la he hecho en casa y se me va a mojar allá afuera. Y de repente me está la milán en la perra. Hace para allá. Ah, qué cochino eres, que... ¿Cómo me haces que dejen que se te lamba? No, bueno, o sea... Ay, pero, pues... Ah, ya te dijimos que los animales están para estar en el patio, no para estar adentro. Sí, yo sé, yo sé. Ya, ya. Te voy a meter al baño, ¿eh? Ya, cálmate. Ya, ya. Ah, bueno, pues, mira, este... Ay, es que no sé ni cómo decirte. ¿Qué me vas a decir? Ah, me pasó algo chistoso. ¿Qué pasó? Bueno, creo que... Que... Pues es algo así como... ¿Cómo te diré? Fuera de lo común, ¿no? Fuera de lo común. ¿Sabes? Ajá, lo que pasa es que, mira... Pues ya que te voy a estudiar. Ya llevo un rato que no tengo novia. Ando solo y, pues... Ando acá, ¿no? Tranquilón. Y... Pues nada, pues... Es que... Ok. ¿De qué te ríes? Creo que... No, fíjame, pues déjame hablar. Quiero que escuches lo que te voy a decir. Pues sí, pues sí, lo sé. Bueno, mira, lo que pasa es que... Como te voy a repetir... Ay, ¿qué pasó? ¿Quién no me ha repetido? Ajá. Fuera de ahí, hombre. ¡Princes! ¿Ya? Ya. Cálmate. Espérame. Deja, déjala. Espérate. Deja de llevar al baño. Espérate. Ven para acá. Ven. Ven aquí. Ven. Vete al baño. Vete al baño. Espérate. Espérate. Espérame, déjame meter al baño. Espérate. A ver. Ahí quédate. Ahí está. Ahí queda. No digas que cuando llegue a ir, ahí va a estar esa perra ahí con nosotros, ahí. No, no. Escúchame, ¿sí? Escúchame. Ok, mira. Resulta que, este... Pues... Tú sabes que he estado solo y todo eso, ¿no? Sí, yo lo sé. Ya te dije que te busques a alguien, te busques una pareja. Espérame. Pues eso te voy a decir. Encontré... Pues no encontré a alguien, pero sí creo que ya... 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 Estoy ahorita bien con una... Con alguien que estoy ahora. Pero... Bueno, pues me da gusto saber que ya estás con alguien. Lo que pasa es que no es mujer. ¿Cómo que no es mujer? No, no es mujer. ¿Entonces qué? ¿Hombre o qué? Es que tampoco es hombre. ¿Tampoco es hombre? No. Bueno, ¿entonces qué? ¿O mujer o hombre? ¿Qué? ¿Qué cosa es? Deja de estar de... Espérame. No es fácil explicártelo, ¿no? No, en serio. Te estoy hablando en serio. ¿Qué me quieres hacer enojar o qué quieres? No, escúchame. Escúchame. Tranquilita. Mira, si te lo estoy diciendo es porque te tengo confianza, ¿sí? Tú sabes que siempre te he tenido confianza. Y te he dicho las cosas, ¿no? No es hombre, no es mujer. ¿Entonces quién es? Espérame. Déjame hablar. ¿Ok? Mira. Ok. Mira, Miguel, ya no me estoy contorreando. ¿Qué? No, espérame. Ok, espérame. Déjame explicarte, pues. Déjame explicarte. Resulta que, pues, yo realmente no me sentía... Yo estaba tranquilo. ¿Ves que hace poco hablábamos y me dices cómo me sentía? Y yo te dije, tranquilo, yo estoy tranquilo, yo estoy bien. No me senté falta nada. Y, pues, estoy bien, ¿no? Sentimentalmente me encuentro bien. Pero, no sé, como te digo que a veces quiere llover acá, pues... Un día me quedó la perra y se metió a mi cuarto y se durmía en la cama. No, 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 no me digas que la perra... Bueno. Ya para que te doy más explicaciones. No me digas que... Ay, no, 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 no estás contorreando, ¿verdad? No. Espera, déjala, saco. Miguel. Espera. Princes. Princes. Ven, chiquita. Ven. Vete a esa desgraciada perra ahí. Miguel, no me estés diciendo mentiras. Ven, chiquita. Ven. Súbete. Súbete aquí. Súbete a la cama. Súbete. Ven, ven, ven. Mira, Miguel, saque a esa perra de ahí. Miguel, no me hagas tocar porque... Ma, escúchame. Me quieres hacer enojar, ¿verdad, Miguel Ángel? Escúchame. No, escúchame. Si te lo estoy diciendo, es para que cuando vengas no te extrañe. Que la tarde se quede a veces aquí en mi cuarto. Porque... No sé. Si yo vaya, te voy a sacar esa desgraciada perra de ahí. Te la voy a sacar para la calle. Ma, no digas eso. No digas eso. Te estoy diciendo una onda, ma. No sé, no sé si estoy, ma. No sé si es un amor sano. No sé. No sé. Simplemente... Ya, chiquita. Ya, ya. Princes. Cálmate. Cálmate, chiquita. Ven. Ven aquí. Ven. Ven. No, ven. Miguel. Miguel, no me estás... Me estás cotorreando, ¿verdad? No, no sé si estoy cotorreando, ma. Dime la verdad. Ay, Miguel. A ver, me caí. ¿Y cómo te ríes eso? ¿Cómo un cerro? ¿Cómo una perra, Miguel? Ma. Ma. ¿Miguel? No sé si te lo enseñé. Chiquita. Ya. Ya, princesa. Ya. Cálmate. Cálmate. Eso es lo que yo te enseñé, Miguel. ¿Aquí era todo lo que te llevaste de aquí? No, espérame. Te estoy diciendo... Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es? Yo sé. Espérame. Espérate. Por favor, cálmate. No te pongas mal. No, no es eso, mira. Mira, lo que pasa es que con el internet yo me he metido a páginas y empecé a mirar que hay gente que tiene relaciones con animales. ¿Y qué? ¿Por eso tú también vas a tener o qué? No. Pero es que, mira... Ok. Lo que pasa es que... Se dio. Estaba aquí en el cuarto, me empezó a la media. Y, no sé, me excité. ¿Para qué tú vas a decir otra cosa? Me excité. Y es un poco duro hablar de esto contigo, pero si no te lo digo a ti, ¿a quién se lo voy a decir? Y ya te dije, cuando vengas no quiero que te lleve la sorpresa, porque ya sé cómo eres. No vas a querer que se quede en el cuarto la perra y... Mira, esa tarra no se va a quedar ahí. Yo te la voy a sacar. Yo no quiero ver ese animal ahí. De una vez te lo digo, y de una vez te lo digo. Si vas a hacer eso, mejor ni me voy para allá contigo. Aquí me quedo. Yo te voy a estar yendo, a estar cediendo con ese pinche perro o perra ahí. Es una perra, ma. Y no, no digas así. Dile princes, por favor. No princes ni que tu madre. Ma, por favor. Por favor, que lo estés pidiendo en buena onda. Ya te dije. Comprende. ¿Ya sabes a tu hermana? No, nadie lo sabe. Por eso te lo estoy contando a ti. No, no quiero comprender ni quiero entender nada. ¿Cómo? No, 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 Miguel. Estás mal. Estás enfermo. Estás, ¿sabes qué? No estoy enfermo, ma. No estoy enfermo. La computadora te ha hecho mucho daño. Por eso tanto te decía que no te metieras a eso, para que me hicieras con esa babosada de que una perra. No inventes. ¿Cómo una perra? Princes, ven aquí, chiquita. Ven. Ven. Mira, ma. Ven aquí a la perra, nada más deja que yo llegue y vas a ver. Son seres vivos. Los animales. Yo sé que son seres vivos, Miguel Ángel, yo lo sé, pero no son para que los estés agarrando, para que tengas algo con ellos. No pasa nada, no vas a quedar embarazada. Miguel Ángel, si agarras tú una enfermedad con ese animal. No me protejo, o sea, tampoco soy tan tonto. ¿Ok? O sea, me protejo. Sé lo que hago. Miguel Ángel, ¿estás mal? ¿Qué estás? Si tu papá viviera y tu papá oquiera todas las mamufas que le estás diciendo. Son otros tiempos. ¿Qué otros tiempos? ¿Qué otros tiempos? Princes, cálmate, princes. Ven, ven, chiquita. Ven aquí, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ya, no, espera, espera. Princes, no. Besos no. Es que, César, que perra de ahí, vas a ver, Miguel Ángel. Sigue naciendo en cabronar y vas a ver. Ma, por favor. Miguel Ángel. Espérame. Come on, boy. Come on, come on. Come on. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Checo, chico. No quiero hablar con el chico ya jamás. Ya no quiero hablar. Ma, espérame, espérame. Ma, ma. Ma. Ma, ma. Ma. Ay, yo me colgó. ¿Te colgó? No, marches. Oye, ya me cansé de hacerla de perra. No, no. Ya me están ganando la vida. Oye, qué broma con tu jefa, no marches. Buah, 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 buah. No le gustan los, bueno, sí le gustan los perros, pero no le gusta que estén dentro de la casa. Obvio que estén dentro de la casa. Quiero que para que el dinero estén en los perros dentro de una casa. Oye, pero te digo cochino. Y aquí la mayoría de gente acostumbra tienen los perros dentro. Sí. Ay, Dios. Oye, ¿y cómo terminamos? ¿Y ahora cómo le terminamos, princesa? Pues, ¿por qué no? No sé. ¿Por qué no que la perra le gondó mamá? Y que le diga que ama a su hija. Ahora le voy a decir. Espérame, mamá. La perra quiere decir. Y después sale cómo sigue el panda show. Ándale, ándale, ándale. Así la cabrón. No, espérate, ¿cómo voy a decir cómo sigue el panda show al estilo Pedro? No, no, o sea, primero, o sea, le voy a decir, espérate, mamá. No, no, mira, que no. No, espérate, espérate, espérate. O sea, te voy a poner la perrita aquí. La hice, la hice, chiquito. Espérate, espérate. Órale, escúchale. A ver, entonces, ¿cómo fue? No manchen, de verdad, ya me desgañoté, ya me hice la garganta trizas, pero no importa. La verdad, estamos muy divertidos. Estas son las bromas del panda show internacional este jueves 23 de octubre, 2008. Espero que remate bien, Miguel, para poderla incluir en las bromas más chichiguas del 2008 en el disco del año que entra. Y es más, lo vamos a titular como las bromas más perras del 2008, ¿ok? Ese será el título del próximo disco. Las bromas más perras del 2008. ¿Ok? Muy bien, Miguel. Oye, ahorita que fui al baño y levanté la patita, este... Tu mamá anda bien, Terima, pendiga. Oye, yo también fui al baño y no te vi. No, pues es que yo fui al baño de mujeres, porque soy perra. No, no soy perrita, yo fui al baño de mujeres. No entras de hombres. Oye, oye, ¿por qué no...? Bueno, le hablas llorando a tu mamá y todo, y le dices... Y digo, pues ya para hacernos afuera de la bacinica, rematas con tu mamá diciéndole que la perra está embarazada de ti. ¿Mande? Le dije que me ponía condón, ¿oíste? Por eso, pero dile que la llevaste al veterinario que en una vez se te rompió. ¡No, no, no, no! ¡Qué falta lo peor! Ya, ándale, ese leí lo peor. ¡Vamos, que nos da tiempo, sale pechito, Marco! ¡El perro, perro! ¡Pinches, pinches! ¡Pinches, pinches, pinches, pinches! ¡Pinches, pinches! ¡Pinches, pinches, pinches! Bueno. ¿Aló? Ma. ¿Qué pasó? ¿Ahora qué tienes? No, pues, ¿por qué me cuelgas? ¿Cómo por qué te cuelgo, Miguel Ángel? ¿Cómo por qué te cuelgo? ¿Qué crees que lo que me estás diciendo es un poquito para mí? No, yo sé. ¡Prinches, ya! Ya, cálmate. ¿Y sigues ahí con ese pinche perro ahí? Ma, te estoy diciendo, por favor. Te lo pido, por favor. Quiero que lo entiendas. Es algo, mira. Su nombre se llama Sofilia. Así se llama ese tipo de relaciones. ¿A mí qué chingas me importa cómo se llame lo que es? Yo no te enseñé eso, Miguel Ángel. Entiéndelo. Ni tu padre ni yo. Ma, espera. Lo que pasa es que tú no entiendes, ma. Eso son otros tiempos. Es más, ¿te acuerdas que muchas veces escuchamos que los pueblos hacen eso? Con las burras, las gallinas. Y por eso tú ya lo vas a hacer, ¿no? No. Lo que pasa es que es algo que... No te digo que lo entiendes tú, pero es... Quiero que me entiendas. Eres la persona que te tengo confianza, que... Esa es la única persona. Estaba desesperado por decírtelo a alguien. Que no me tomara de aloco. Que pensara que... Que es un amor perro. Que no sé. O sea, ese amor que siento por la perra es... Es algo diferente. Quiero que me entiendas, mamá. Por favor. No, no te quiero entender, Miguel Ángel. No te quiero entender. No quiero entenderte. Yo no te enseñé eso, ni tu papá te enseñamos eso. O cuando me dijiste a mí, o... ¿O qué? ¿Por qué haces eso? No es eso. Es que... Te tengo que decir algo peor todavía. Eso me estás hablando para seguirme diciendo esas babosas que estás... Espérame, mamá. A mí no me digas nada, ¿no, Miguel Ángel? Escúchame, escúchame algo. Ay, con la pinche perra ahí contigo, ay, presentándola, ¿no, mi nuera? No, tampoco te pido eso. Te estoy pidiendo discreción. No quiero que nadie lo sepa. Pero te estoy diciendo que como tú te vas a venir, si ves... Princes, ya. Ya, princes. No, pues si quieres que me vaya, me vas a decir, o la perra o yo. No me hagas decidir, maestro. No me hagas decidir. Y piénsalo bien, Miguel Ángel. No me vuelvas a hablar hasta que no te deshagas de ese pinche animal. No quiero que lo haya en tu casa. No, no, no. Espera, espera, espera. Te estoy diciendo algo. Te estoy diciendo que... La llevé al veterinario. Princes, ya, chiquita, ya. Es que me importa. ¿Por qué le haces llevado de manera que por eso... Y no tienes dinero. ¿Cómo dices que no tienes dinero y la llevas al veterinario? Mamá, los veterinarios salen muy caros aquí. Salen muy caro. ¿Y la llevas al veterinario? Es que empezó a vomitar la perra y no sabía qué tenía. ¿O tú las porterías que están haciendo? No. Es lo que quiero decirte. Es lo que quiero decir. Creo que la perra es embarazada. Ay, deja de estar hablando babosada, Miguel Ángel. ¿Cómo va a estar embarazada? Mamá, no sé. Quizá una vez quise que me rompe condón. Porque, como te dije hace rato... Ay, mira, ya deja de estar hablando estupideces, Miguel Ángel. ¿Qué tonterías son esas que estás hablando? Mamá, te lo estoy diciendo... ...porque te tengo confianza. No quiero que me tengas confianza y menos de ese tipo de confianza, Miguel Ángel. No me hables. Ya dejaste de ser mi hijo. Si prefieres ese animal, yo no quiero ya hijos como tú. Ya. ¿Eh? Mamá... Te ganaste tus perras, pero perdiste a tu madre. ¿Ya? No quiero saber nada tuyo. Ya. No me hables, Miguel Ángel. Ya no me hables porque no voy a contestar. ¿Oíste? Mamá, no te espero. Pero su hermana, se lo voy a decir a tu hermana. ¿Cómo que no lo va a saber nadie? Yo le voy a decir a su hermana lo que estás haciendo. No le... Mamá, no le digas nada. Yo le voy a decir a tu hermana. Y ya no quiero que me hables, Miguel Ángel, por favor. Mamá. Y a todo el mundo se lo voy a decir para que sepan qué cochino eres. Mamá, si te lo explicas es porque es un secreto. No quiero que nadie lo sepa. Ya culmó tu jefa, güey. Elige entre la perra o yo. Señores, esto está de colección. Lamentablemente me tengo que ir y tendré que terminar por pandapopradio.com y por pandashowradio.com. Oye, a ver, a ver. Tu mamá, tu mamá está súper enchilada. Ya está. Está bien encargado. No, no, no. Es que le voy a decir a toda la familia. Que para que me diga que estoy enfermo. Y cuando dice, oye, imagínate cuando vayas en la calle por tu perra, ¿qué crees que diga esa pinche perra que es mi nuera? Bueno, sería la única suegra que tiene la gracia y toda la libertad de decir, tengo una perra de nuera. ¿Cuántos no quieren decir eso? Oye, ha dicho dos, tres cosas tu mamá que de verdad que he estado a punto de atacarme y de las risas. He estado a punto. Hijo de cano. Oye, yo cuando le dije que estaba embarazada, no veinte y casi me digo, se me iba a sorrir y por eso me quedé callada. Oye, ok, a ver, ¿cómo culminamos la broma? Es que le empezaste a decir todo bien padre y bueno, pues ella se fue enganchando, se empezó a desesperar a tal vez que le dijo que le iba a empezar a decir a todos a tus hermanos, a todos los conocidos y a la familia. A mi hermana, no, tengo una hermana. Bueno, a tu hermana, a la perra de tu hermana le iba a decir también. Te veo triste, panita. Te veo triste y hasta largas como perra. Oye, pues vamos a cerrarla. Este, pero, pero llora, llora más, más fingidón en el sentido como si fueras gay, pero obviamente no eres gay, ¿ok? Así como si estuvieras muy, muy desesperado de que estás perdiendo a tu mamá. Me mandaron ahorita una, una, una foto de un panda así como si estuviera amarrado con su cabrón. Hola, me mandaron. ¿En dónde voy? ¿En el de MySpace? ¿Por dónde lo mandaron? Creo que sí, por MySpace. ¿Dónde se lo pusieron? En myspace.com diagonal panda pop radio. ¿Dónde lo pusieron? O en el panda show radio. Este, ¿por qué sabe dónde lo pusieron? Pero bueno, este, entonces, háblale llorando como una perrita desesperada. O sea, que, que, que quieres a tu mamá, que no quieres que le diga a nadie. Bueno, güey, ¿cómo yo le voy a hablar como una perrita desesperada? No, pues sí, pero en el sentido de llorando así, güey. ¡Ay! No, güey, que ya tú te crees, pero ya quieres que todos somos perras, no manches. ¡Ay, en serio, de verdad, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Le he enseñado a que entiende de español. Déjate, pongo la, la bocina y habla con ella. Por favor, mamá, dile, háblale bonito. Esta princesa es, es muy sentimental, le encanta que le hablen bonito. Incluso cuando, pues, le hablo fuerte y ella está sintiendo que estoy sufriendo y se está alterando. Estoy llorando y me está limpiando las lágrimas. Ándale. Estoy llorando y me lame las lágrimas. Órale. Me está lamiendo, ella sabe que estoy sufriendo. Vamos a improvisar, compadre, vamos a improvisar, Marco, en este momento. Saludos y me acompañas por... Sí, specialradio.com Y también por... Bandapapradio.com ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bueno? ¿Aló? ¿O sabes tú, Miguel Ángel? No me cuelgues, por favor. Escúchame. Quiero decirte algo. ¿Para qué lloras? Mira, lloras antes de hacer tus cosas. Por favor, ma, ya no me regañes. Querías hacerme enojar, querías que pasara mala noche. Noche, ya lo conseguiste, hijo. Ya lo hiciste. Gracias. Te felicito, hijo. Escúchame. Por favor, mira, yo no quería que llegara a ese extremo. Princes, princes, cálmate. Ponte aquí. Mira, yo no quería que llegara a ese extremo. No pensé que las cosas salieran de... De su lugar, que... No sé. No importas mucho, ma, y me haces mucha falta, pero... Entiende. Lo que siento por tu princes está siendo cada vez más fuerte. Princes, se ha ganado mi corazón. Entonces, si se ha ganado su corazón, entonces, ¿para qué me quieres a mí? Entonces, ¿para mí, ya? ¿Para qué me quieres, Miguel? Pero es que no es lo mismo el amor de perra que el amor de madre. Porque tienes que desmantar esa pincha perra al doctor. Porque estás pagando para ella. ¿Pero quieres a la perra que a tu madre? Ma, entiende. Estaba mala. Estaba vomitando. Estaba vomitando. ¿Y te sabes cómo está yo acá? ¿Sabes cómo está la situación acá? Ma, pero parece que está embarazada. Yo a mí que mi perra esté embarazada. A mí que me interesa. A mí que me interesa. No es mi problema. No, yo sé que no. ¿Importa más ese animal que yo? Por eso te estoy diciendo. ¿Te importa más ese animal que yo? No, no me importa más. Tú eres mi madre. Son dos amores diferentes. El tuyo es amor de madre. Amor, Miguel. ¿Cómo amor de un perro? Por favor, entiende. Ya, chiquita. Princes, princes. Ya, ya. Más vale que mejor ni me lleves para allá. Más vale que no me lleves. Escúchame, ma. Escúchame, escúchame. A ver, te lo digo. Yo no quiero irme para allá. Ma, escúchame. ¿Va a tener un pinche perro barrullando? No, no, no es eso. No lo tienes que hablar. ¿Cómo vas a hacer a Miguel? ¿Cómo hablas tonteras? Mira, yo te estoy diciendo solamente que está vomitando y la llevé al veterinario, le hicieron análisis y mañana. ¿A mí qué me importa? A mí no me quedas platicando nada de lo que le hagas. A mí no me interesa. Sí. Ya no me hablaras. ¿No te dije? Pues sí, pero escúchame. Ya, quédate con tu perra. Si tú quieres quédate con ella, ¿a mí qué? ¿Ya qué quieres? Escúchame, por favor. Quiero decirte algo. Mira, quiero que hables con la perra. Ay, Miguel. Es que la gente está volviendo loco, por Dios, te lo juro. Ahora sí. No, 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 no. ¿Cómo te voy a hablar con la perra? Es que le he estado hablando español. Yo no, Miguel. Yo no lo entiendo. Le he enseñado español. No es el idioma de perro. ¿Tú sí lo sabes? No es de perro. Tú háblale normal. Ella entiende. Princesa. Miguel, déjale esta vez. Voy a poner el altavoz. Princesa. Ven. 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 Di hola. Di hola. Habla. Habla. Háblale, ma. Dile algo. Dile princesa. Le gusta que le digan princesa. Miguel Ángel. Tú y ella. Porque ya se cogieron cariño. Yo no me he cogido nada con ella. Quítese pinche perro de ahí. Ya entiéndeme. Ma. Dile princesa. Háblale bonita. Miguel Ángel. No le voy a hablar. Yo no estoy loca como tú. No estés locos, ma. Ella entiende. Mira. Miguel Ángel. Princesa. 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 Píjate. Mira, se va a caer. Píjate. Miguel Ángel. Shut up. Shut up. Ya. ¿Ves? Nada más deja que yo llegue. Habla. Nada más deja que yo llegue. Estoy enseñando. Estoy enseñando los tres. A mí no me estés enseñando nada. Ma. Es una perra muy inteligente. ¿De verdad estás loco de ahí, Miguel? ¿Ves? Miguel. Ven, ven, chiquita. Dame un besito. Dame un besito. Es que debería díganlo. Dame un besito. Ya has de ser tú, Miguel Ángel. Ya, ya, chiquita. Ahorita le voy a hablar a tu hermana para decirle todo lo que... No, espérame, ma. Espérame. No, no, yo le voy a hablar a tu hermana para decirle... Espérame. Espérame. Ven, ven, princes. Ven, ven, chiquita. Ven. Tú vete aquí, ma. Tú vete. Ven, ven, chiquita. Ven, ven, ven. Dame un besito. Dame un besito. Dame un besito. Miguel Ángel. Qué bonita. ¿Qué qué lo estás haciendo, mamosana? Ya. Ma, por favor. Te lo estoy pidiendo. ¿Estás loco? ¿Cómo voy a creer? Miguel, una pinche perra, entiende. Ay, Miguel. Ay. Mira, si yo te lo estoy contando es porque te tengo confianza. Yo sé, Miguel. Yo sé que tú me cuentas todo. Yo lo sé. Pero ¿cómo es, Miguel? ¿Cómo es animal? Sí. No es un animal. Yo te voy a colgar porque ahorita le voy a hablar a tu hermana para que vaya a ver. No, espérame. Sí, no. A mí qué me gusta. Princesa, ven. Ven, princesa. Habla con mi mamá. Mira, te va a decir algo. ¡Cállate la goma! ¡Cállate la goma! ¡Cállate la goma! Ma. ¡Cállate la goma! ¡Cállate la goma! ¡Cállate la goma! ¡Cállate la goma! ¡No manches! Ok, ya vamos a rematar la broma. Ok, vamos a rematar la broma y decirle, ok mamá, tú me dijiste y me pusiste a elegir lamentablemente entre tú que eres mi madre y princesa que es mi amor. No lo hagas mi perra. Yo no voy a ofender a mi perra. Exacto. Yo te voy a defender. Sí, 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 defiéndeme, paca pocas tuercas. Dile, esta es la última llamada que hago. Me entristece mucho que perder una madre por estas situaciones, por estas circunstancias. Yo amo a Princes. Princes es mi vida. Entiende que sobre eso no se define y aparte la soledad que he vivido acá en Los Ángeles. Es muy cañona. Y Princes es la única que me ha dado, mira ya como traigo la garganta, amor, cariño, ternura y unos lengüetazos. Me ha dado unos húfidos. Ya se le quiere a cortar los colombillos. Entonces ya ahí lloras más y le dices, mamá, Dios te bendiga, yo voy a ser feliz con mi perra. No, por mucho tiempo, güey, ¿cuánto duran los perros? ¿Duran como, qué, 12 años? No sé, güey, lo que tú quieras. Este, y dile, nada más te voy a hacer una pregunta final. La última pregunta que te voy a hacer en mi vida. Ya le dices cómo se oye el pandacho. Me dicen que los perros en promedio duran 17 años. No manches, güey, un poquito. Oye, ¿y tu mamá cuántos años tiene? Ah, 40 y algo. No, pues ya vivió horas extras. La perra de tu mamá ya vivió en esas extras. No, la perra de Kiki Panda. Era un chiquillo, compadre. Rematamos la broma del Panda Show en este instante. Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Kikín Ponceca. Le recuerdo que las mejores bromas de la radio están en el Panda Show Internacional. Las bromas en el Panda Show. Sí, güey, ya también, ya no tengo ideas. Las ideas te las sacó la perra. ¿De tu mamá? ¿Bueno? Loma. Miguel, ya, ya, ya. Ya, espérame, ya. Por favor, por favor, ya. Ya es lo último. Ya te entendí, ya te entendí. Sí, no, exacto. Ya te entendí, como me ves que estoy sola, por eso te aprovechas de mí. Si estuviera tu papá conmigo, con tu mamá está afuera. Pero como me ves a mí sola, por eso haces eso, ¿verdad? No me aprovecho. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Mañana me voy a ir para allá. Y ese animal no va a estar ahí. No, ma. Mira, tú me dijiste bien hace rato. Escoge. Hola, perro, yo. Pues, desgraciadamente tengo que escojo a la perra porque... Pues, tengo que hacer mi vida. Tengo que emprender mi propio camino. Ay, deja de estar hablando tinterías. ¿Cómo vas a hacer tu vida con una perra? Ma, por favor, escúchame. Te quiero mucho. Yo sé que... No, Miguel, no me digas eso, por favor, ya. Yo sé que te duele. Yo sé... Princes se ha ganado mi corazón. Es una linda perrita, muy tierna. Es que si tan siquiera quisieras hablar tantito con ella... Ay, que voy a estar... No me pongas, deja de estar de payaso. Habla tú con ella, yo que voy a estar hablando. Yo sé, yo sé, por eso te digo y... Yo ya te dije, mañana me voy a ir, te voy a tirar esa pinche perra. Te la voy a sacar, vas a... No, ¿eh? Ma. Me vale que tenga que pasar lo que tenga que pasar, pero voy a ir para allá y vas a ver. No puedes hacer eso, ma, no puedes. No puedo, vamos a ver. Ya soy adulto. Vamos a ver, vamos a ver, Miguel. Vamos a ver si puedo o no puedo. ¿Eh? ¿Quién me conoce? No me... Te puedo echar a la policía aquí. Échame a quien quieras, yo no quiero decirle a nadie. A mí no me espantes con la policía ni me espantes con nadie. No voy a dejar que tú quesas a princess, mamá. No, vamos a ver, vamos a ver, Miguel. Vamos a ver, eso lo vamos a ver. Princess, ya. Ya, cango. ¿Estás loco o qué? ¿De veras tú estás mal, Miguel? Ahora sí, de veras que ya estás quedando mal. No, mamá. No estoy mal. Ya te dije. Simplemente quería que tú lo supieras. Ya, bueno, ya lo sé. Ya te entendí. Te aprovechas porque no está tu papá. Ya te lo dije. No. Está bien, ya. Si tu papá lo supiera, yo creo que, no, hombre, yo creo que... No, olvídate. Olvídate. Ma, por favor. No quiero ni pensar lo que tu papá te diría, ¿eh? No quiero ni pensar lo que tu papá te diría. Mira, es la última llamada que te hago, solamente era para eso, para darte las gracias por todo. Quiero mucho... ¿Está bien? ¿Prefieres más a los animales? ¿Prefieres más a dicha perra que a mí? Está bien, Miguel. Está bien. Y no voy a hablar nunca, ya jamás. Es un amor diferente, ma. No me importa. Es un perro como un perro, Miguel. Era una mujer que no entendía. ¿Pero un perro? ¿Cómo un perro? ¿Cómo una perra? Ella es muy dulce, ella. Princesa es una perrita muy hermosa. La quiero, la amo. Siento que la amo. Como nunca he amado a nadie. Ya, chiquita, ya, ya. Ya. Ven para acá. Ven, ven. Aprovechate ahorita porque mañana se acusa a pinche perra. Vas a ver, vas a ver. Ma, no. Porque a mí no me importa. No le tengo miedo a nadie. Vas a ver, Mariana. Vas a ver. No digas grosería. Te tengo un altavoz y la perrita no... ¿A mí qué me importa? Tú sabes que a mí no me importa nada. Al menos para mi cabrón, ya lo sabes. Ma, la perra se está alterando. Te dije que acababa de vomitar. Se está poniendo más. Ya, princesa, ya. Ya. Para eso me hablaste para que... Ahorita me siento bien más, Miguel. Tú sabes que yo estoy sola y sabes que no tengo a nadie. Sí, ma, pero... Por favor. ¿Para eso me hablaste? ¿Para eso me hablaste? No, ok. Ya no te voy a hablar. Solamente era para eso. Para decirte muchas gracias por todo. Gracias por haberme dado la vida. Gracias por haberme criado. unos años de mi vida. Ahora ha llegado el momento de yo... volar solo con mis propias alas y... Hubiera criado mejor a un perro en lugar de crierte a ti. Mejor hubiera criado al oso. Hubiera salido más agradecido que tú. ¿Cómo voy a hacer eso que estás cochinada? Y yo creo que no lo puedo entender. No lo entiendo. No, es una cochinada, ma. Se llama Sofilia, ya te dije. Es amor a un perro. A los animales. Dios nos creó a todos iguales. ¿Sí? El día que... Acaba aquí con tu pareja. El perro con la perra. No tú, no un hombre con una perra. No le digas así, ma. Dile, princes. Dile, princes. Por favor, tú, madre, tú y princes. Los dos gustos. Princes, ya. Ya, princes, ya. Ya. No, por favor. No me estés diciendo cosas así. Además, tú solo te estás fregando porque, pues, mi madre eres tú. Ay, no me importa. Ya no soy tu madre. ¿Qué estás diciendo, hijo? Mamá, por favor. Bueno, pues ya, entonces... ¿Qué prefieres más a la perra? ¿No que a mí? Sí, me voy a quedar con princes. Ah, bueno, entonces... Su madre va a ser una perra ahora. Ya va a ser hijo de perra. Mamá, no me ofendas, por favor. Tampoco te da derecho a que me estés ofendiendo. Respétame, por favor. ¿Eso quieres, no? Sí, pero no. Respetala. Ella se llama princes y yo soy Miguel, ¿ok? Ya, princes, ya. Ya, chiquita. Ya. El que me ofendes eres tú a mí. Tú me ofendiste. ¿Cómo te estoy ofendiendo, mamá? ¿Cómo voy a creer que... Con un perro, una perra, Miguel? ¿Entiende? Mamá. ¿Cómo voy a creer que eso? No es nada malo. ¿Cómo voy a creer que yo te dijera que yo tengo un perro? Pues está bien, te entendería, porque ahora yo entiendo. Ya, chiquita. Mira, ¿ya ves? Ya se puso mal. ¿Qué tienes, chiquita? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué te pasa? A ver, chiquita. Ven, ven aquí, ven. ¿Te duele la pancita, chiquita? ¿Te duele? Mira, ya le enseñé. Cuando me la doy una vez. Ya, Miguel, ya. No, en serio, mira. Escucha, escucha. Cuando es un sí, me la doy una vez. Y cuando es un no, me la doy dos veces. Mira, fíjate. A ver, chiquita, ven aquí. Ven aquí. Ven, ven. ¿Te duele la pancita? ¿Ya ves? Sí, que sí. ¿Te duele la pancita, chiquita? ¿Te duele la patita? ¿Ya ves? Es no. Entonces, porque le duele la pancita largona, ¿ves? ¿Te duele la cabecita, chiquita? Guaya, estudiaste ahora su idioma. Nora, resulta que estudiaste el idioma del perro también. Ella, ¿me entiendes, ma? Por eso estoy enamorado, bella. ¿Me entiendes? Ya, chiquita, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, chiquita? Ya, ya, cálmate. Ya, ya, ya. Tu suegra ya está tranquila. Ya, ya, mamá. ¿Qué suegra ni qué? Ya. Ya, chiquita. Ya, ya, ya. A ver, salúdala. Dile algo. Mira, Miguel, ya deja de estar de payaso, ya. Dile algo a la princesa. Solo dile ole, ya. Es lo único que te pido. No te pido más. Por favor. Si me quieres como o me quisiste como a tu hijo, solo dile ole. Dile ole, princesa, por favor. Qué loco, estás pinche enfermo. De la madre. Hablando con una pinche perra, estás loco. Mira, princesa te va a decir hola. Princesa. Ay, sácatela, mamá, tú y tu pinche princesa, los dos. Mantén. Ya, chiquita, ya. Ya, chiquita. ¿Tienes hambre, chiquita? ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer? ¿Sí? Ok. Ya ves, ya tiene hambre, pobre. ¿Quieres hacer al baño? ¿Quieres salir a la calle? Porque, a ver, tengo que salir a la calle, mamá. Pobrecito de ti, por Dios, ya quedaste. Tengo que llevarla a pasear. Ahora sí ya quedaste, mamá. Yo pensé que yo era la enferma, pero no. Creo que la enferma eres tú. Tengo que llevarla a pasear. Todas las noches la saco a pasear. Nos vamos aquí cerca de un parque y, pues, a veces, ahí estamos los dos solos. Sí, pues, es la única forma que nadie nos ve y, a veces, estoy con ella y, quiero que me entiendas, ¿o qué? No, no te entiendo, Miguel. Está bien, ¿me la elegiste? Quédate con ella. Mira, princesa, tranquila. Es que me está en la mierda. Es que me está en la mierda. Es que me está en la mierda. Calma. No, princesa, espera. Princes. Princes, ¿quieres hacer el amor? No. Princes, a ver, ¿quieres hacer el amor? Deja de estar de pinche payaso, hablando babosada, ya. Ma, no le digas así, calma. No, espérate, deja que llegue y vas a ver tu pinche perra a dónde la voy a mandar, espérate. Te tengo que dejar, voy a hacer el amor con la perra, ma. Sigue de pinche payasito y vas a ver, sigue de payaso. Ma, sé que soy yeman, sé que no te conviene, no, no estás acostumbrada a eso. ¿Ok? Ya, chiquita, ven, dame un besito, dame un besito. A ver. Venga, tu madre, la perra y tú los dos juntos. Ma. Espérate, güey, pues no le ibas a decir cómo soy el Panda Show, lo más. Oye, tú. No manches, tú pregúntale, pregúntale, yo ladrando como pendejo, ya. Espérate, ya me cansé, güey. Y yo como pendejo me quise y yo. Y yo, tamadre, no. Un ladrido, dos ladridos, no. ¿Quién será el amor? Ah, que nada más era uno, güey. Pues, ¿no viste cómo le hice? No manches, güey. Nunca en mi vida había ladrado por lo tanto. Ok. Uy, uy, la chica. Ya, 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 ya. Ya nos orinamos y hicimos todo de fuera de la vacina y calé. No, 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 no manches, ya. Oye, ya, ya, ya descubre tu mamá. Pero de una forma bonita, a ver, ¿cómo le vas a dar? ¿Cómo le vas a dar? Oye, pero viste cuando le dijiste que elegías entre la perra. Dice que mañana se verá a los ángeles para que sacara la perra. Oye, ya sé cómo la terminas, ya sé cómo la terminas, ya sé cómo la terminas. ¿Cómo oye? Dile, oye mamá, ¿entonces si vas a venir mañana? Ok, ¿entonces me voy a cambiar de casa? No, vas a saber dónde voy a estar. Oye, le iba a decir hace rato, pues, un buen honor, le iba a decir, no, pues, ya no me vas a encontrar porque me voy a ir con princesa a otro lado. Este, que tú tienes este, efectivamente, nos vamos a ir lejos, me voy a cambiar de casa, todo el rollo, ya dale tú de repente besitos a princesa y todo el rollo. Y ya la descubres, ok, ya, pobre de tu mamá, ya es mucho tiempo de estarnos bufando de tu tema. Marco, en este momento la culminación en este instante. El Panda Show. PandaShowRadio.com Vamos a ver qué tal, salto y ya me cansé. Ok, hueva. Bueno. Aló, mamá. Bueno, pues, no, que ya, ya te ibas, no sé a dónde. Sí, ya, ya, ya. Nada, solamente tal vez para decirte eso, que, como dices tú, ¿qué vas a venir mañana? Ah, no quiero que, ya no me vas a encontrar, lo siento. Ya no me vas a encontrar, me voy a ir, me voy a ir con princesa, vamos a ir lejos. Ya vi que no me entendiste, ya, ahora entiendo. Y no voy a permitir que me... Ni te entenderé nunca, Miguel, menos con un animal. Con eso, no, Miguel. Lo siento, lo siento, lo siento. Eh, Miguel, sálvate. No me estés riquiendo, eh. No, 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 no. Me vas a poner a gritar, ya, ya te lo dije. Sí, pero no, no, no. La voy a defender. La voy a defender. Sí. A mí me va a dar, madre, que quieres a tu perra a ti y tu perra a los dos juntos, eh. La voy a defender. Bueno, no, te lo dije. Y a mí no me grites. A mí no me grites porque soy tu madre y me debe respeto. Yo sé, y te estoy respetando, pero quiero que respetes también mis decisiones. Yo también te... Yo también me voy a buscar un perro, un pinche perro, pero para que te vaya y te muerda, cabrón. A Hidro, que le das a la pinche perra para que te lo muerda, para que te diga un sabrecito. Mira, ya te dije, por favor. Ya, estoy harto de tantas, de tantos y tantos insultos. Ya. ¿Insultos? El insulto es el que me hiciste tú a mí. ¿Cómo me vas a hablar y me vas a decir que es un ladrón de una perra? Escúchame, escúchame. A Príncia la vas a respetar, ¿ok? Si quieres volver a hablar conmigo, ahora yo te lo digo a ti, mamá. Yo te lo digo a ti, mamá, yo te lo digo a ti. Escúchame, escúchame, mamá. Eres mi padre. Si tú quieres volver a hablar conmigo, eres mi hijo, no mi padre. Si tú quieres volver a hablar conmigo, eres mi hijo, no mi padre. No, yo sé. Ya te lo dije. Así tienes 80, 90, 100 años, sigues siendo mi hijo y... Mamá, escúchame, por favor, déjame hablar. Déjame hablar. No, no te dejo hablar porque no me estás respetando. No te dejo hablar. Yo ya te dije. Por eso mismo, yo también te lo estoy repitiendo, por favor. Quiero que, por favor, me respetes. ¿Quieres tú volver a hablar conmigo? No, ¿tú me estás respetando a mí? El que pide respeto lo tiene. ¿Tú quieres que te respete? ¿Crees que yo mereces tú que te respete? Sí, es por respeto. ¿Qué es lo mejor de mí? Diciéndome que estás enamorado de una pinche perra. ¿Tú estás loca? ¿Qué tienes? ¿Pero eso qué tiene que ver? ¿Tiene mucho que ver, Miguel? La amo. Puras pendejadas, Arnal. Ya deja de estar hablando pendejadas, ya. Madre, ya, por favor, respétame. Te estoy respetando. Yo te estoy ofendiendo. Bueno, pues ya no me digas de... Tú a mí no me respetaste. Ay, chula, me voy a ver con una pinche perra ahí. Ay, voy a ir a pasear una perra con mi hijo. No inventes. Dejadas son esas. Por favor. Ya, Miguel, ya, ya, ya. Ya te lo estoy pidiendo. Respétala. Vas a respetar a Princess y vas a respetar a mí. Si quieres volver a saber de mí, yo te voy a dejar los números de teléfono con Erika. No quiero saber de ti nunca jamás nada. Bueno, ¿qué? Si no quieres saber de mí. No le dices ese pinche perra. Por mí no me vuelvas a hablar. Yo soy la que no quiero saber de ti. ¿Eh? Ya te dije. Yo soy la que no quiero saber de ti. No le dices nada. Voy para allá. A ti ni te voy a ver. Ni quiero que te pares a verme. De una vez te lo digo. Ok. Bueno, ok. Yo tampoco voy a estar aquí porque... Porque ya una vez por la... Por la... Por una mujer me cambiaste. Te lo acepté. Por favor, ya. Por la pinche perra, no inventes. Cuando me cambiaste por la ley, lo acepté. Y la dejé que ella... Ella... Ya. Quisiera contigo lo que hiciste. Pero con tu perra no inventes. No inventes, por favor. Y me aleja de tu vida y tú lo viste. Má, ya. No, ya nada. ¿Querías hablar? Está escuchando. Princesa está escuchando. Se va a poner celosa. Ya. Ya, princesa. Ven, chiquita. Déjala llevar al baño porque está escuchando todo lo que estás diciendo. Y ahora se va a poner celosa. A mí que se cague si quiere, pinche perra. No, ella es muy aseada. Cuando quiere ir al baño me sabe. Ella rasca en la puerta y la tengo que sacar. ¿Sí? Deja de estar hablando pelejada ya, Miguel. ¿Qué voy a hacer a Erika? Se está orinando aquí. Está nerviosa. ¡Princes! ¡Princes! Pero Erika no me contesta. ¿Eh? ¡Princes! ¿Qué no sé dónde está? Mira, espera. Espérame, que ya se orinó esta... ¡Princes! ¡No! Es perra cochina y corriente. ¡Princes! 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 Ya. ¡Au! ¡Afuera! 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 Afuera es donde la voy a mandar yo cuando llegue. Vas a ver. Ma, ya. ¿Ves? ¿Ves lo que lograste? ¿Viste lo que lograste? ¿Viste lo que lograste? ¿Ya estás contenta? Ya. Ven aquí. Ven aquí. Déjate limpio. Ven. Ven. A ver. Aquí, con la toalla. Es un pinche marrano puerco. Ma. Ma, no me digas así. Respétame, por favor. Ay, por Dios, Miguel. Por Dios, que en el lugar de darme coraje hasta me da risa. Por Dios santo. Bueno, pues ya. Qué bueno que te dé risa, ma. Pero me vas a respetar, ¿ok? Te estoy respetando. Pero tú a mí no me respetas, ¿eh? Bueno, ya te dije, ma. Ya te dije, por favor. Ya te dije. Yo también ya te dije. Ya te dije. Yo también ya te dije. Bueno. Ok. Solamente quiero decirte una cosa más. Yo soy tu madre y a mí. Tú no me vas a mandar. Sí, ma. Nada más quiero decirte lo más importante. Yo soy tu madre. Pendejo, a mí me vas a respetar, pendejo. Ya te lo dije una y muchas veces. Ok. Solamente contéstame algo. Solamente contéstame algo. ¿Cómo se ve el pan de choc? A toda máquina, pituquín. ¡Señora! ¿Se quedó sin habla? No, ya colgó. Señora. ¿Algó? ¿Cómo se llama tu mamá? Rosa. Doña Rosa. ¿A de frente? Digo, si me podían ayudar para saber si colgó o no la señora, se los agradecería muchísimo. ¡Cabro! ¿Tu jefa colgó, güey? No, no hay que ser un cabronote, güey. No, pues, ¿cómo no, güey? Imagínate, oye, pero no manches. Se puso celosa la perra cuando... Oye, pero yo me mando a hacer pipí a la parreta y todavía el chorrito. A ver, vamos a llamarle, vamos a llamarle. En caliente vamos a llamarle. ¿Entras tú o entro yo, compadre? Entra tú y ya dile, yo, que... Sorry, que es una broma que yo le mandé a hacer de acá, de los ángeles. A ver, déjame. Entra, me hablando. Mejor que entre el princesa, que entre el princesa, sí, que entre el princesa. Sí, que entre el princesa, princesa, princesa. Bueno. Señora. Este, le hablamos del Panda Show. Buenas noches. ¿Está enojada? Buenas noches. ¿Está enojada, señora? Sí, sí. Es que le hicimos una broma. Espéreme, le quieren hablar, espéreme. Señora, no se enoje. Mire, su hijo nos habló desde Los Ángeles. Y le quiso hacer esta broma. Digo, no sé por qué específicamente eso. Pero escúchelo, por favor. A ver, Miguel, ahí está tu mami. Dile por qué la broma, compadre. No, no, disculpen por la broma. Miguel, de veras que tienes madre, ¿verdad? No tienes madre. Sí, mami, mira, ahí está tú. Entérrala. No le encantó, señora. Le presento a la princesa, eso soy yo. Déjale viento en los ladridos. Ahí está la perra. Es mi perra, el Panda. Ay, Miguel. Tú eres mi mujer. Señora, debe aceptar que la broma estuvo buenísima y sí le dio una santa ensartada a su hijo. O sea, señora, ¿qué le puedo decir? O sea, ¿cómo pasó a creer que le creyó a su hijo toda la bola de sandeces y babosadas que le dijo y que dio una perra y que supuestamente la embarazó y que prefería a la perra? ¿Cómo se lo pudo creer, señora? ¿Cómo? O sea, ¿tan descocado de su hijo o cómo es el asunto? No, 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 no. O sea, es que por eso no sé, no quería creer, no quería creer, pero pues me hablaba tal. No sé cómo que la verdad, no sé, pero no, no, yo no creía. Usted sabe, la soledad allá en Los Ángeles es perruna. Pero, pero bueno, yo quiero pedirle un favor, señora, y se lo quiero pedir con todo el respeto que me merece. Quisiera ver si podía hablar con princes, porque está muy sentida la perrita. Se siente muy herida de todo lo que le dijo. ¿Me permite comunicársela para...? Con esa perra, no quiero hablar nada con esa perra. Es que princes es muy sensible, señora. Pero yo no sé el idioma de perro. No, 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 la perrita entiende español, tu novio que su hijo le enseñó, se entiende, pero hable con ella, se la va a pasar, eh, perrita. Ay, no, no invente. La que su perra, desgraciada, no la quiere ir. No le digas así, va a ser ese sentimiento. Está robando la voz de él. Ella se entiende. No se puede poner así por un perro. Hable con ella, señora. También tiene su corazoncito. Hable con ella. Déjate a bañar tú también, Miguel. Señora, no sea así. Hable con ella. Pídale disculpa por todo lo que le ofendió. Princes, ¿quieres hablar con mi mamá? Ya ves, una rida así, dos o tres, no. Eh, princes, ¿quieres hablar con mi mamá? Vaya, ya dejas estar de payasos también. Buen corazoncito para estar ahorita, Miguel. En serio. Ay, ya, pídele disculpas a la princesa. Mira que nos ayudó en la broma. Ah, ya. No, yo no puedo hacerle disculpas a nadie, ni disculpas de nada. Ustedes buscamos que le dijeras que era una hija de su perra madre. Señora, la neta, ¿sí o no la broma estuvo buenísimo? Acéptelo. ¿Sí o no? Sí, pues para ustedes estuvo re bien. Nos dimos una pitorreada con ustedes, señora. Y déjeme decirle que esta broma la incluiremos en el disco del año que entra y gracias a esta broma serán las bromas más perras del dos mil ocho. O sea, señora, le voy a decir una cosa, con esta broma, señora, se va a inmortalizar usted, de verdad, o sea. Sí, pues me tocó ser la suegra de la perra, ¿no? Imagínese, ya me la imagino cuando la hagamos caricatura. Imagínate cuando la hagamos caricatura cómo va a ser la princesa. Pero bueno. Oye, mamá. Mández, madre, madre. Aparte, dile que cuántas suegras no quisieran decirles perras a sus nuevas. Sí, antes no. Sí. Oiga, pero. Tú vas a tener la fortuna, mamá. Lo que pasa, oye, y también me dijo Princess que le dijera algo de su hijo, lo que pasa que está, ¿sabe por qué está tan sentida y por qué Princess está tan alterada? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque su hijo la desgarró. Ay, si bien, pero eso me dijo Princess que le dijera, señora, ¿eh? Ay, yo le mando un besito, todo mi respeto. Miguel, despídete de tu mami. Mande, ¿qué pasó, Miguel? Este, antes de que me juegues, no sé, voy a chocar un pan de acel, ¿no? Para mi mamá, para darle. Órale, va, 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 le voy a regalar un teléfono celular a tu mami, no cualquier teléfono auténtico pan de acel. A la net se lo ganó, señora. ¿Puede venir por ahí a la radio? ¿No? ¿El celular? Uh-huh. No, pero si. Oye, ¿y el, el Santa Veggie? Déjeme, déjeme decirle que es, que es un teléfono bien perro, ¿eh? Es más, señora, si me permite, le voy a poner un ringtone de que tal, que cada vez que le suene el teléfono va a ser. ¿Este no va a acordar de usted? Señora, no me cuelgue para tomar sus datos y por supuesto entregarle su pan de acel. ¿Algo que le quiera decir a su hijo finalmente? Lo quiero mucho, lo amo, él lo sabe. Y vivir para contarlo. No te lo odiaba tanto. Y vivir para contarlo. Miguel, despídete de tu mami. Mami, cuídate mucho, te llamo mañana y pues discúpanme por la broma nomás. Gracias por la broma. Y por eso te la hice, porque yo sabía que, pues por ese lado te ibas a enojar mucho, porque no te gustan mucho los parros, y menos que estén dentro de las carros. Pero cuídate mucho y te quiero, y ya sabes que te amo. Gracias, hijo. Yo también. Y dile Dios a la princesa, no seas mala. Te la llamo mañana. La princesa está bien sentida, princesa. ¿Sabes? Miguel se ha de ir a loco de ridículo ya. Ay, 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 Miguel. Para más bromas, ingresa a pandapopradio.com o pandashowradio.com o pandaprincess del chinguao.